No le hagas caso a Uriela, te dame caso nomas a mí, mi amor. ¡Ay, tú! Quiero verte, a dónde nos vemos. A ver, a dónde. Y me puedes pagar en el foro bikini. ¡Ah! ¡Dica de la verga! A ver, a dónde nos juntamos. Y me puedes, porque yo siento que me lo veo. A ver, mañana nos vamos a ir para el Camirano. ¿En qué delincuente? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde viene el Camirano? A... a putear. Por ver, ¿qué eres? Estás bien pendejo. ¿Qué quieres? Yo, ¿por qué? Pues soy puta, ¿o qué? Porra, a los premios delincuentes. Dile que te canta la canción. El correo de los torres. ¿Cómo va a cantar la canción? ¡Ah, no! O el coche, ¿no? ¿Ya no? Ya no te va a dar lo que te va a dar, tú esta. Ya no te voy a dar la cosita. ¡Oh! Cate, te cante. ¿Qué me deís yo? ¿Cómo andaba chiquis porque te lo metas? ¿Qué coche le gana la risa a aquella mierda? Mira pues, ¿qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Ay, ya sabes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, pues? Mi amor. ¿Eh? Dime la verdad. ¿Qué? Si te coge el chiquito rojo. ¿Qué coche sé? ¿Yo qué coche sé? No, yo, no, oye, ¿qué te lo metes, coche? Dime la verdad. ¿Qué? ¿Qué te lo metes? Si te coge o no te coge. Estas pendejas, dígame la verga. Es que me dijeron los guaches. El mamá paga, satea, el guache. Estaba cochada, ti y ellos. Y el otro día que me estamos diciendo el amor, me dijeron, méteme el dedo, méteme el dedo. Ay, cara de tu puta madre. Vete a la verga, Belén. ¡Eh, a ver que estoy ya, el pucochado, muere! ¡Vete ya! ¡Vuelve el pucocho! ¡Ah, el pucochado, muere! ¡Mierda, carabaza! ¿Con qué hablo, pues? ¿A qué tratando mal? ¡A ella! Mira, eh. Dirle, vete a la verga, estoy al comino. ¡Vete al vino, ven! ¡Vete a la verga! Gracias por ver el video.